Bien, jóvenes estudiantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. En esta semana 13 corresponde a hoy 28 de junio del 2021. Vamos a dar inicio a nuestra actividad que corresponde a la semana 13 y la actividad número 12. ¿Ya? Número 12. Entonces para eso voy a compartir mi pantalla para dar inicio ya a nuestra actividad. ¿Se está observando, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahí tenemos al profesor, su radiografía del profesor José Tipa. Bienvenidos. Ni más ni menos. Bienvenidos a la clase de matemática. Muy bien. De nuestra laboriosa institución educativa Jesús Alberto Miranda Calle con áreas técnicas y con su lema Estudio, Trabajo y Triunfo. de la estrategia Aprendo en Casa y que nos corresponde a la semana 13. La semana 13. Y siempre contamos con la presencia de nuestro invitado. Entonces, quisiera pedirles a ustedes un voluntario o voluntaria para que nos haga nuevamente recordar las normas de convivencia. 1. Practicamos el correcto lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos. 2. Practicamos la higiene personal y herimiento, cepillo dental, baño frecuente y cambio de vestimenta, entre otros. 3. Hacemos uso correcto de la mascarilla y protector facial en espacios públicos. 4. Mantenemos el distanciamiento social de 2 metros en espacios públicos. 5. Mejoramos espacios de diálogo en el hogar para solucionar los desacuerdos familiares de manera armoniosa. 6. Opinamos asertivamente en espacios virtuales y redes sociales. 7. Participamos activamente en las tareas del hogar. 8. Practicamos valores institucionales de la solidaridad, respeto, responsabilidad de trabajo y honestidad. 9. Desarrollamos y enviamos las evidencias de aprendizaje con responsabilidad y en concordancia con la fecha establecida. 10. Mantenemos limpio nuestro entorno y cuidamos de los recursos naturales. 11. Muchas gracias, hija. Entonces, ahí tenemos ya la presencia del profesor, está con su varita mágica. 11. Y el propósito de nuestra actividad número 12, titulada, conociendo la oferta y la demanda en el festival del Juane Mirandino, mediante la ecuación de una función lineal. 11. ¿Quién nos puede leer la competencia? 11. Yo, profesor. 11. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 12. Continúa, hija, con las capacidades, ¿ya? 12. Traduce datos y condiciones, expresiones algebraicas y gráficas. 13. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 14. Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 15. Y cuarto, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Continúa, hija, con el propósito específico. 15. El propósito específico de esta actividad es, exprese su comprensión del significado de la función lineal y sus características, usando un lenguaje algebraico y representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, para conocer la oferta y la demanda en el festival del Juane Mirandino, mediante la ecuación de una función lineal. 15. Y nuestro producto es, resuelven situaciones problemáticas y lo expresan en una gráfica de función lineal. 15. Muy bien, gracias, hija. 16. Como ustedes podrán observar aquí, jóvenes, de que nuestra competencia, nuestras capacidades, el propósito y el producto, tienen una estrecha relación del tema que estamos tratando, ¿no? 16. De la oferta y la demanda en el festival del Juane Mirandino, mediante la ecuación de una función lineal. 16. Entonces acá, ya se están dando en cuenta ustedes, que el producto que se va a presentar, o que van a presentar ustedes, simplemente va a ser, resuelven situaciones problemáticas y lo expresan en una gráfica de función. 16. Y como dice el propósito, ¿mediante qué? 16. Mediante el significado de la función lineal y sus características, usando un lenguaje algebraico, usando un lenguaje algebraico y representaciones gráficas, tabulares y simbólicas. ¿Para qué? 16. Para conocer la oferta y la demanda en el festival del Juane Mirandino, mediante la ecuación de una función línea. 16. Ya, mediante la ecuación de una función lineal. Muy bien. Y tenemos al profesor José T. Pantuana. Entonces, en la segunda parte de nuestra actividad tenemos la orientación pedagógica. En esta orientación pedagógica, necesariamente tenemos que ver nuestra situación significativa. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Yo, profesor. A ver, hija. Te escuchamos. Orientación pedagógica. Orientación pedagógica. El proyecto de San Martín, para la cual presentamos el proyecto ante la dirección, siendo aprobado mediante resolución directorial número 030-2003, GRSM-DRE, SM Institución Educativa Jesús Alberto Miranda Calle, áreas técnicas. En concordancia con los propósitos del currículo nacional, los contenidos transversales como educación para la identidad e interculturalidad, educación ambiental y ecoturismo. La celebración del festival del Juan Emirantino de Moyobamba empieza con la tradicional pandilla motivacional, practicada por los alumnos, padres de familia, trabajadores y comunidad en general, teniendo como punto de encuentro la plazuela bolonesi o la plaza de armas, dándole la originalidad a las costumbres y tradiciones de la ciudad de Moyobamba. Posteriormente, en una serie de actividades costumbristas, culturales y turísticas, se entiende que toda la comunidad educativa y el visitante disfrute esta celebración en el entusiasmo y la algarabía que nos caracteriza. Considerando que nosotros también hacemos nuestro obispo Juane y que sigue siendo un potaje para toda la selva peruana y en especial para nuestra provincia, te planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos contribuir el desarrollo sostenible con el festival del Juan Emirantino mediante la ecuación de una fusión lineal? ¿Cómo podemos difundir esta actividad trascendental conociendo la oferta y la demanda que ocasiona el festival del Juan Emirantino, sabiendo que estamos en momentos críticos a nivel nacional? Muy bien, muchas gracias, profesor, disculpe, no sé si podría aceptarle a César, lo que pasa es que su internet estaba un poquito mal y recién la han podido arreglar y está aquí, como que quiere entrar, dice, la ha escrito y no, no le contesta. Ya, gracias, profesor. Estoy aceptando. Aló. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, este, aquí yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes que están participando y vamos a continuar con nuestro siguiente punto, ¿no? Bueno, aquí hemos visto nuestra situación significativa, en las cuales, en el tercer párrafo, en el tercer párrafo, dice, Considerando que nosotros también hacemos nuestra vispa Juane, y que sigue siendo un potaje para toda la selva peruana, y en especial para nuestra provincia, te planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo sostenible con el festival del Juan Emirantino, mediante una ecuación de una función lineal? Fíjense ustedes aquí, para que puedan desarrollar esta pregunta, se van a tener que centrar en el festival del Juan Emirantino, de nuestra laboriosa edición educativa. Luego, nos dice, el otro reto también es, ¿cómo podemos difundir esta actividad trascendental? Conociendo la oferta y demanda que ocasiona el festival del Juan Emirantino, sabiendo que estamos en momentos críticos a nivel nacional. Entonces, para eso también, nosotros, para resolver estos dos retos, estos dos interrogantes, primero tenemos que conocer qué es una ecuación, la ecuación de una función lineal. Y dos, también tenemos que conocer la oferta y la demanda. Entonces, vamos a dar pase a, vamos a dar pase en sí, a nuestro tema, a nuestro tema propiamente dicho. Función lineal. ¿Qué será una función lineal? ¿Tienen alguien algún conocimiento que es una función lineal? Es como también una ecuación, pero de manera lineal. Ya. Que tiene, que tiene interrogantes. Ya, muchas gracias hija. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra participación? Que tiene más de dos, de dos incógnitas. Más de una incógnita. Ya, muy bien hija, gracias. A ver, ¿quién nos puede leer esto? ¿A qué tenemos? Una función lineal. ¿Qué será una función lineal o de primer grado? ¿Quién lo puede leer? Yo, profesor. A ver, hijo. Una función lineal o de primer grado, si su regla de correspondencia es y igual a x más b, donde a, b son números reales, para graficar una función lineal, basta conocer dos puntos de ya. Muchas gracias. Entonces, como nos dice la definición de una función lineal, o de primer grado, nos dice, si su regla de correspondencia es igual, y es igual a x más b, donde a y b, esta a y esta b, son números reales. Entonces, también nos dice que a, tiene que ser diferente de 0. ¿Y por qué tiene que ser diferente de 0? Porque si acá es, si a vale 0, automáticamente deja de ser una función lineal, ya. Y luego nos dice, para graficar una función lineal, basta conocer dos puntos de eso. Dos puntos de eso. Y ahí justamente tenemos los dos puntos de eso. Por ejemplo, dice, representamos gráficamente la función lineal f de x, que f de x es, en otras palabras, es y, igual a 2x menos 1. Entonces, entonces, aquí ya tenemos los puntos, tenemos cuatro puntos acá. Pero, para poder graficar una función lineal, basta conocer dos puntos de eso. Dos puntos. Aquí tenemos, donde la pendiente es m, igual a 2. Esto viene a ser la pendiente b, este 2 de acá. La ordenada es el origen, donde b es igual a negativo 1. Ahí está. El dominio de la función es igual a los reales, y el rango de la función también son los reales. Entonces, ¿cómo hemos encontrado estos puntos? ¿Cómo hemos encontrado estos puntos? ¿Alguien me puede manifestar, tener alguna idea de cómo se encuentran estos puntos? Resolviendo una ecuación lineal, profesor. Resolviendo mediante una ecuación lineal. A ver. Entonces, lo que veíamos anteriormente, la tabulación. Vamos a tabular. Y para tabular, y poder encontrar esos puntos que tenemos acá, tenemos de la siguiente manera. Esto viene a ser la tabulación. Entonces, aquí tenemos a menos x. Acá está x. A menos 1, que se encuentra acá. Aquí está menos 1. El 0, que se encuentra acá. Acá, estoy hablando del eje x, ¿ah? 1, positivo 1, que se encuentra aquí. Y en el eje x, positivo 2, que se encuentra acá. Entonces, cuando x toma el valor de negativo 1, ¿qué sucederá? Acá está bien. Vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. En esta función. 2x menos 1. 2 está acá. x, ¿cuánto vale x? Negativo 1, que está acá. Le trasladamos acá. Menos 1 está aquí. Y 1 está aquí. Y los multiplicamos. Más por menos da menos. Sería menos 2. Menos 2 menos 1. Sería menos 3. Y ese menos 3 está acá. ¿Ya? Para encontrar el segundo punto. Cuando x vale 0. 2 por 0, 0. Y simplemente quedaría negativo 1. Acá está el negativo 1. Y acá tenemos también el negativo 1. Cuando x toma el valor de 1. Fabulamos y reemplazamos en la ecuación. En la función. Y tenemos acá 2 por 1 es 2. 2 menos 1. 1 positivo. Aquí está. 1 positivo. O sea, y toma el valor de 1. Y cuando x vale 2. x vale 2. Reemplazando en la función. Tenemos acá. 2 por 2. 4. Menos 1. 3. Y aquí está. 3. 2 por 2. 4. Menos 1. 3. Acá está. Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho este proceso. Este proceso de tabulación. Ahora sí tenemos los puntos. Menos 1. Coma. Menos 3. Y nos vamos a nuestro gráfico. Menos 1 para. Menos 1 para x. Y menos 3 para. Y. Aquí está el punto B. Menos 1. Coma. Menos 3. El siguiente punto. Cuando x vale 0. Y vale menos 1. 0. X. X no avanza ni a la izquierda. Ni a la derecha. Simplemente. Sube. No sube hacia arriba. Sino. Va hacia abajo. Hacia los negativos. Eso quiere decir que baja. Menos 1. Aquí. Por eso tenemos 0, menos 1. Y está acá. Cuando x vale 1. Positivo 1. Y. Valdrá también positivo. Y. Positivo 1. Y tenemos 1, 1. Que acá está el punto. Luego tenemos que x vale 2. Y. Vale 3. X vale 2. Y. Vale 3. Y acá está el punto 2, 3. Y nosotros. ¿Qué solamente hacemos? Unimos esos puntos. Vean. De una recta. Entonces. Esto viene a ser. La función lineal. La función lineal. 2x. Menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta jóvenes. Referente a este. Yo profesor. Quiero ser. Para todos los ejercicios. Se utiliza la misma tabulación. O dependiendo de cada ejercicio. Que vamos avanzando. Va cambiando eso. Claro. Depende hija. Depende. De la función. Que te están planteando. Pero la tabulación. Siempre va a ser con x y. La tabulación. Ahora. Si. Pero los niños van a cambiar. Entonces. Estos datos. Pueden. Si tú deseas. Comienzas de menos 1. Y terminas en 2. O comienzas de menos 3. De menos 4. De menos 5. Dependiendo. Como está planteada también tu función. Para que tu recta. Puedas. Trazar de esta forma. De repente. No puede ser. A este lado derecho. Puede ser al lado izquierdo. Entonces. Así. De esta forma. En diagonal. Por eso. Aquí los datos. Que tú vas a poner. En x. No necesariamente. De menos 1. Puede ser de frente. De repente. Ni tomando 0. Sino de 1. Entonces. Tu recta. Vendrá más acá. Eso. Ya. Va a quedar. A criterio. De cómo. Ustedes. Lo. Desean. Graficar. A su recta. O. Poniendo los puntos. Que crean conveniente. Ustedes. ¿Ya hija? Ya profesor. Gracias. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y vamos a aclarar mejor a tu respuesta. Nos dicen. Tabular. Y graficar. La función lineal. Fx. Es igual a 3x. Más 2. Entonces aquí. Lo primero que tenemos que hacer aquí. Nosotros. Es. ¿Qué cosa? Tabular. Vamos a tabular. No se admiren. F de x. En otras palabras es y. ¿Ya? F de x. En otras palabras es y. 3x más 2. 3x más 2. Primer paso. Tabular. Por ejemplo acá. En el. En el eje x. Estoy poniendo puntos suspensivos. Que necesariamente. Si nosotros nos vamos a la recta. A la recta real. A la recta numérica. Comienza. Pues del menos infinito. Y termina. En el positivo infinito. En el eje x. En el eje y. También. Del negativo infinito. Y termina. En el positivo infinito. Por eso acá. Estamos poniendo. Tanto al comienzo. Puntos suspensivos. Y estamos. Respondiendo ya. A tu inquietud. Dija. Que no necesariamente. Podemos comenzar de menos 2. Si no. Puede ser menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Así sucesivamente. Menos. Entonces. Vamos a desarrollar esto. ¿Cómo hemos encontrado? Cuando x toma a menos 2. ¿Cómo llegamos a menos 4? Ahí está. Reemplazamos. En nuestra. Ecuación que tenemos acá. Más por menos. Da menos. 3 por 2. Es 6. Y este 2. Está acá. Bajamos el 2. Entonces. Signos diferentes se restan. Y se anota del signo. Del mayor valor absoluto. Menos 6. Más 2. Negativo 4. Y por eso acá tenemos. Negativo 4. Cuando x toma el valor de menos 1. Aquí está. Más por menos. Da menos. 3 por 1. 3. El 2. Bajamos igual. Signos diferentes restamos. Y se anota el signo mayor. Menos 3. Más 2. Menos 1. Cuando x vale 0. 3 por 0. Es 0. Más 2. Bajamos. 0 más 2. O 2 más 0. Simplemente es 2. Y. Cuando tenemos. Que x vale 1. 3 por 1. 3. 3. Más 2. 3. Más 2. 5. Y el 5 tenemos acá. Y el 5 tenemos acá. Aquí yo les pido por favor. Cuando vayan a trabajar. Y desarrollar sus ejercicios. No se desesperen. Muchos de ustedes. Se confunden en el signo. Y al confundirse en el signo. La tabulación. Para ustedes va a estar bien. Pero el gráfico. ¿Dónde se van a dar cuenta ustedes? En el gráfico. El gráfico siempre va a ser una recta. Una línea. Como dice acá. Función lineal. Línea. Va a ser una línea. Y nos vamos a observar en el teográfico. Cómo ha quedado. Ahí está en el teográfico. Ahí está en el teográfico. El primer punto. Menos 2. Menos 4. Menos 2. Acá está. Menos 2. Menos 4. Punto. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Cuando X vale 0. Y vale 2. 0,2. 0 para X. 2 para Y. Acá está. Y el último. 1,5. Acá. Y trazamos. Esto viene a ser nuestra función. La recta de nuestra función lineal. ¿Sí? ¿Está claro? Profesorio, le tengo una pregunta. Dime, hija. Te escucho. O sea, no importa, digamos, el lado que tome la línea. Mientras me salga una línea significa que está bien, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener en cuenta que la tabulación que tú vayas a hacer tiene que estar bien hecha. A veces, a veces coinciden. A veces la tabulación lo hacen mal. Y aquí, como saben ustedes que va a salir una recta. Por ejemplo, sería 1.4. Ya no estaría dentro de la recta. Estaría acá ya. Aquí estaría ya. ¿Y algunos qué hacen? Ya no le hacen una recta. Si no le hacen una recta curva ya. ¿Para qué? Para que engañen al profesor o a la persona que está corrigiendo ese gráfico. Siempre va a salir así. Pero para que salga así una recta, tiene que estar bien hecha la tabulación. ¿Ya? Eso. Ya, profesor. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Avanzamos, entonces. Más. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a ver la ecuación de la recta a partir de dos puntos. Como nosotros ya conocemos. Como nosotros ya conocemos. que para graficar una función lineal, necesariamente tenemos que tener dos puntos para poder graficar. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos dos puntos en primer lugar? A ver. No es la X y la Y, profesor. Ya, X coma Y. Ya. Pero en cuestión de valores para este, en este gráfico, ¿cuál sería el primer para ordenado, en otras palabras? El 3. A ver, le pregunto acá, ¿cuál sería el para ordenado aquí, en este punto? Cinco en Y y un en X. No. Hay que leer correctamente. ¿Cuál sería el punto? El para ordenado. ¿Cuál sería el para ordenado? Uno coma cinco. Ya. Uno coma. Coma cinco. Por eso, por eso, hemos observado, observado acá, que el dominio, de la función real, siempre va a ser X. Y el rango va a ser Y. En este caso, son números reales. Correcto. Pero cuando ya tenemos en nuestro gráfico, aquí sería el punto uno coma cinco. A ver, ¿cuál sería el punto acá? ¿Cuál sería el punto? ¿O los pares ordenados? Dos. Dos y negativo cuatro. Y no, negativo cuatro, sí. ¿Aquí? Negativo dos. Menos uno y menos uno, profesor. Correcto. ¿Cero menos uno o menos uno? Menos uno coma menos uno. Menos uno coma menos uno. Y aquí, ¿cuál sería los pares ordenados? Dos con cero. A ver. ¿Cero coma dos? Cero coma dos. Cero coma dos. No se olviden que el primer par ordenados siempre es X, Y, jóvenes. Siempre es X. Y el segundo par es Y. Entonces, para eso, vamos a ver la ecuación de la recta a partir de dos puntos dados. Y aquí, esta vez, X coma uno, X sub uno, coma Y sub uno, y X sub dos, Y sub dos. Teniendo estos datos, vamos a llegar a la ecuación. Vamos a llegar a la ecuación. Y la fórmula de la ecuación tenemos acá. Y menos Y sub uno va a ser igual, ¿verdad? Y menos Y sub uno va a ser igual a Y dos menos Y uno. Sobre X dos menos X uno. Que multiplica a X menos X sub uno. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Vamos a observar el siguiente ejemplo aplicando esta fórmula general y se van a dar cuenta que es fácil. Que es fácil de trabajar. Aquí nos dice Haya la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos uno coma dos y dos coma cuatro. Entonces aquí tenemos si observamos aquí X uno ¿Cuánto vale X uno? Uno. Uno. Y uno. Dos. X sub dos. Dos. Y sub dos vale. Cuatro. Cuatro. Lo primero lo primero es lo que tienen que observar ustedes. Ya. Ya han reconocido esos puntos ahora sí vamos a trabajar como aquí nos dicen hallar la ecuación de la función lineal que pasa por esos puntos. Y vamos a encontrar esa ecuación aplicando la fórmula general. Esa ecuación. Entonces aquí vamos a reemplazar nosotros estos datos en la fórmula. Estos datos que tenemos aquí los pares ordenados uno coma dos y dos coma cuatro vamos a reemplazar en esta fórmula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 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 Muy bien. Entonces reemplazando tenemos Y Y que está acá como no tengo ningún valor acá los puntos son X1, Y1, X2, Y2 menos Y1 ¿Y cuánto vale Y1? 2 acá está el 2 aquí está el 2 igual nos dice Y2 Y2 ¿Y cuánto vale Y2? 2 4 4 4 4 menos más 2 son 4 menos Y1 ¿Y cuánto vale Y1? acá está ¿Cuánto vale? 2 2 ya tenemos el numerador en el denominador nos dice X2 ¿Cuánto vale X2? 2 2 menos ¿Cuánto vale X1? 1 1 acá está y que multiplica a X menos 1 que multiplica a X menos 1 muy bien entonces aquí lo que tenemos nosotros ya es lo siguiente vamos a desarrollar 4 ¿4 a menos 2? 2 2 2 2 menos 1 1 1 1 muy bien y 2 y 2 entre 1 2 1 ahí está miren X2 y y en menos 2 acá está 4 menos 2 es 2 y 2 menos 1 es 1 2 entre 1 a 2 aquí está el 2 por eso sale ese 2 de haber efectuado esta fracción 4 menos 2 2 2 menos 1 1 y 2 entre 1 a 2 por eso nos sale 2 acá X menos 1 a ver ¿cuál será el siguiente paso que se pueda realizar jóvenes? se multiplica por X y el 2 por el 1 muy bien muy bien un paréntesis ahí está desaparecemos el paréntesis correcto 2 por X 2X más por menos da menos y 2 por 1 2 muy bien luego queremos encontrar la ecuación ¿cuál será el siguiente paso? se elimina el menos 2 el de la izquierda y el menos 2 de la derecha al otro lado le unimos las X con las Y correcto lo que está restando pasa a sumar y al efectuar esa operación obtenemos que Y es igual a 2X esta es la ecuación B esta es la ecuación Y es igual a 2X esto nos piden encontrar nosotros ¿da cuenta? este 2 que está restando ha pasado a sumar y como dijo su compañero 2 menos 2 0 y solamente nos ha quedado 2X y decimos que Y es igual a 2X y ahí está nuestro gráfico ¿y cómo obtenemos ese gráfico? a ver ¿cómo obtenemos ese gráfico? ¿cuál serían los puntos? Y y X ya ya X coma Y ya entonces este punto con esos valores de XY ¿cuál sería? el 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 X es ¿cómo lo explico? no sé a ver alguien más que le apoye a su compañera cuando X vale 1 Y vale 2 ¿y cómo vale 2? porque este 1 si multiplicamos acá 2 por 1 me da 2 y aquí el punto es 1 coma 1 coma 2 ¿cuál sería el punto acá? los puntos 2 coma 4 2 coma 4 muy bien este 2 de aquí que tenemos reemplazamos aquí en la X 2 por 2 4 Y vale 4 y acá está ¿ya? mentalmente hemos tabulado ya hemos tabulado ¿alguna pregunta referente a este ejercicio? yo te echaría una pregunta al momento de pasar los signos en la en la fórmula por ejemplo en el penúltimo paso el 12 ajá hay el el 2 el menos 2 va a tener que pasar al mando izquierdo ¿verdad? ese 2 y a ver aquí lo que nosotros buscamos lo que nosotros buscamos es encontrar la ecuación como dice acá hallar la ecuación en este caso si le pasamos a este negativo 2 al primer miembro correcto pasa con signo positivo se haría ya más 2 ¿no? más 2 menos 2 es 0 pero ¿qué pasaría si aquí sería positivo positivo 2? pasa con signo negativo y acá sería negativo 4 entonces lo más fácil es cuando queremos encontrar la variable que se encuentra en el primer miembro los términos independientes pasamos al segundo miembro y eso es lo que hicimos acá este menos 2 que tenemos al lado izquierdo o sea en el primer miembro ha pasado al segundo positivo y hemos restado menos 2 más 2 0 entonces como 0 es neutro y no tiene validez entonces acá y que está quedando solo es igual a 2x y esto es la ecuación y esta ecuación nosotros hemos graficado hemos traído ya hija y este vamos al siguiente ejemplo también en nuestra situación significativa hemos hablado de la oferta y demanda demanda y la oferta ¿qué será la demanda? a ver últimamente estamos hablando hartísimos y en nuestro en la semana pasada a nivel de la selva ha habido hartísimas gallinas hartísimos viejaos hojas de viejao hartísimos plátanos la gente ha mandado hacer o ha hecho su misto y como se hace el misto mediante el guisado el comino el comino el pimienta su ajos su suca colantro su orégano doble le han molido en el en el marayo en el batán entonces todos esos productos han hecho que se expenda en el mercado y antiguamente si regresamos hace 30 años o 35 años antes los productos muy pocos llegaban al mercado sino mayormente llegaban al puerto de Tahuicho porque no había en esos tiempos todavía ni el puente motilones no había puentes colgantes ni balsa sino simplemente cada uno tenía su canoa y esporádicamente algunas personas tenían su pote motor y traían los productos desde Atumplaya Zapote todos esos lugares que están lejos desde el puerto y era una feria los sábados mayormente los sábados y en poca escala los domingos en el puerto de Tahuicho y ahí mayormente se expendía todos esos productos que estaba hablando y los sábados venían esas mojaritas esos bocachitos en compuestito y fritito Diosito leen una rigura ¿qué será la demanda? ¿quién lo puede leer por favor? aquí Otis a ver la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que para un comprador desea adquirir en un periodo de tiempo para que un consumidor sea demandante tiene que tener la capacidad económica de adquirir este bien no solo desearlo a ver dice lo siguiente se define como la cantidad de bienes y servicios que un comprador desea adquirir en un periodo de tiempo para que un consumidor sea demandante tiene que tener la capacidad económica de adquirir este bien pero no solamente desearlo y a veces nosotros muchas veces nosotros no tenemos plata y a veces entramos a un boutique y solamente a preguntar cómo está cómo está tal zapatilla y sin tener el billete como dicen los chivilines es sencillo entonces para que un consumidor sea demandante tiene que tener la capacidad económica de adquirir ese bien no solo desearlo entonces en la semana que ha pasado que hemos observado a ver con nuestro con todos nosotros que vivimos digamos relativamente entre comillas en la ciudad nos hemos ido al mercado si nos para el Juan de Mirandino ahí está vamos regresando al Juan de Mirandino todos nos ubicamos que estamos en la semana del Juan de Mirandino que nuestros tutores ya se han reunido con nosotros nosotros los tutores hemos conversado con los padres de familia para hacer el Juan la colaboración va a ser tanto a ver señora señor usted la gallina dónde va a comprar quién nos va a vender más económico etcétera etcétera todos ubiquémonos y nos ponemos en ese en ese en ese plan entonces acá la semana pasada que hemos observado digamos en el mercado de abastos ya sea en el mercado central o en el mercado Ayaymama en otros mercadillos privados también que hemos observado la demanda de los de los ingredientes para el Juan correcto muy bien a ver cuál sería uno de ellos el misto el misto ya después tenemos también otro producto la gallina la gallina el gallo que se hace gallina en la olla ya el arroz el vijau etcétera etcétera haría de esta manera y así se va a tener que graficar la gráfica de una demanda en el eje y va a estar el precio y en el eje x la cantidad la cantidad como podemos analizar o como ustedes lo pueden analizar a esta gráfica a ver observen la gráfica el precio que está en el eje y creo que es sí entonces es lo que cuesta tal vez un producto correcto y la lo que y la parte de abajo es la cantidad cuánto ha vendido por el precio que está en la en el eje y muy bien muy bien hija del gráfico se observa lo siguiente dice si el precio de la mercancía aumenta la cantidad demandada disminuye y lo observamos acá aquí está 80 soles aquí está 90 soles y fíjense ustedes cuando esta recta va subiendo la cantidad va disminuyendo en vez de ir hacia la derecha esto va a ir hacia la izquierda y aquí va a seguir subiendo el precio luego nos dice si el precio de la mercancía disminuye la cantidad demandada aumenta o sea si aquí sería 80 soles que sucede con esto que nos dice disminuye puede venir más a la derecha o más a la izquierda como dice acá más a la izquierda más a la izquierda claro porque dice a ver a ver si el precio de la mercancía disminuye que sea 80 soles hacia la derecha la cantidad demandada aumenta hacia la derecha correcto hacia la derecha si aquí sería 50 este punto de acá aumenta hacia la derecha por lo tanto su relación es inversamente proporcional esto nos habla la demanda con esta definición y este concepto y este gráfico que tenemos acá también tenemos un producto que ustedes me tendrán que presentar referente al Juan de Mirandía ahora tenemos acá ejemplo no quise poner aquí Juan de Arroz gallina nada de eso porque eso es el producto que ustedes me van a presentar similar a esto tenemos aquí el ejemplo en la tabla se muestra el precio de chocolates y su respectiva gráfica el precio de chocolates es igual que cuando nos vamos al mercado encontramos Juan de de 2 soles de 3 soles de 5 soles de 8 soles de 10 soles y algunos nos dicen y nosotros decimos tan caro es que es que es de gallina criolla y su preza se entera y si compramos Juan de 2 soles es este un Juan y apiacho feísimo y su preza y la menudencia una costilla una costilla una costilla correcto que se ataja en el hueco de nuestra muestra para remate entonces para que tienen muelas picadas para que tienen y encima tu vida algunos sus caseteras se caen y regresando al ejercicio dice en la tabla se muestra el precio de chocolates y su respectiva gráfica mayormente algunos jovencitos a sus enamorados les regalan chocolatitos su sublime su cajita que hay con su corazoncito algunos algunos alumnos son templaditos yo no los regalo porque se puede su muela entonces dice el precio de los chocolates hay de 20 soles la cantidad demandada es 140 muy bien a ver vamos al gráfico de 20 140 20 soles está acá este es el precio no se olviden el eje y y la cantidad es el eje 20 soles 140 ¿qué está 140? ya antes de 150 acá está muy bien 30 soles 110 30 soles 110 aquí está y luego nos dice 60 60 soles y la cantidad demandada son 20 ¿dónde quedaría eso? acá está la cantidad demandada 20 aquí entonces en este gráfico se está respondiendo a estos tres datos que tenemos acá si el precio de la mercancía aumenta la cantidad demandada disminuye y si el precio de la mercancía disminuye la cantidad demandada aumenta ahí está entonces ¿en qué concluimos con el gráfico? se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad demandada es mayor o si los precios son altos la cantidad demandada es menor es menor entonces nos hemos dado cuenta que anteriormente el Bihau el Wira Bihau costaba dos soles un sol dos cincuenta ¿no? según el tamaño de las hojas y después por ejemplo ha llegado a costar hasta cuatro soles quince hojitas del Bihau la semana pasada para hacer otro jugado entonces ahí ¿qué hizo? se ha incrementado el precio ¿y qué ha pasado con la cantidad? disminuido muy bien es igual que las gallinas antes de las fiestas de San Juan costaban cuarenta cuarenta cinco y los revendores se vendían cincuenta entonces ya ha llegado a costar sesenta hasta setenta soles gallinas no te hablan de gallos y los pollones gallos ya hablando así setenta cinco ochenta soles entonces se incrementa el precio y la cantidad también ha disminuido y como también algunos peces han vendido esa gallina acriollada que en otras palabras viene a ser gallina de gran esto nos dice similar a este ejemplo jóvenes también tenemos un producto en el cual ustedes me lo van a presentar en vez de poner precio de chocolate ustedes pondrán aquí el precio según el grupo que ustedes deseen ya sea de Juan de 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 gallina de gallo el arroz también se ha incrementado han estaban dos ochenta y tres soles ha llegado a costar tres veinte tres treinta ya entonces esto viene a ser nuestra demanda ahora vamos a pasar a ver la oferta en la oferta ¿quién lo puede leer por favor? yo a ver la oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a producir y venderlos a diversos precios en un periodo determinado los productores expresan sus deseos de vender o producir en función a los diferentes precios que se encuentran en el mercado muy bien o ese se define como la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a producir y venderlos a diversos precios en un periodo determinado los productores expresan sus deseos de vender o producir en función a los diferentes precios que se encuentran en el mercado entonces aquí nos damos cuenta también jóvenes que en nuestro juane mirandino en las actividades del festival del juane mirandino y de las fiestas de san juan y también san pedo que ayer y ahora ha habido hartísimas personas que han comprado su gallina su bijao todo para hacer su juane más tarde y para mañana estar disfrutándolo se ha visto la oferta y nos damos cuenta que muchos este productores y también nuestros padres de familia de nuestro colegio crían sus animalitos sus gallinas sus gallos dicen esto voy a ir a vender para san juan porque ahí si nos pagan bien en esas fechas antes nos regatean y tiene razón y tiene razón entonces el gráfico de una oferta quedaría de esta manera a ver precio no se olviden eje y y cantidad eje x bajo alto menor mayor como era nuestro gráfico de la demanda era de izquierda a derecha y ahora como observamos nuestro gráfico de la oferta de izquierda aquí tenemos de partiendo del punto cero relativamente hacia la derecha y como lo interpretaríamos si el precio de la mercancía aumenta aumenta dice motiva los ofertantes a producir más a producir más a ver haciendo un stop del juan emirandino nos hemos dado cuenta que nuestros productores y de repente sus papás de muchos de ustedes tenía que ha comenzado de repente con media hectárea o de repente una hectárea de café y ha visto que el café está bien pagado y ha dicho no voy a alquilar o voy a comprar un terreno más para seguir sembrando mi café y algunos tienen dos hectáreas tres hectáreas cinco hectáreas de café así está entonces de acuerdo a eso si el precio de la mercancía aumenta motiva a los ofertantes a producir más pues el buen precio y como también a veces el café se dispara y como también baja ahí ya no les conviene porque mayormente gastan un montón de insecticidas para que no le afecte al arbolito se paga peón para el cultivo etcétera etcétera y luego nos dice si el precio de la mercancía disminuye la cantidad ofertada también disminuye si es bajo también disminuye lo que les decía si el café a veces últimamente creo que hace tres o cuatro o cinco años creo que le ha agarrado la enfermedad al café muchos productos han perdido arroya como se llama esa plaga arroya creo no jóvenes a ver quién quién sabe se acerca ah está entonces ahí ha disminuido también y a veces también cuando tenías buen producto y has pensado el mes pasado costaba el café creo que el kilo estaba ahorita cinco soles ya que estaba diez soles además la semana pasada y ha bajado cinco soles entonces qué ha subido aquí dice si el precio de la mercancía disminuye la cantidad de oferta también disminuye por lo tanto su relación es directamente también proporcional proporcional entonces eso viene a ser la oferta y como también tenemos acá la demanda la demanda aquí observamos el gráfico de la demanda fíjense y también observamos la gráfica de la oferta que tenemos acá y el ejemplo tenemos aquí el ejemplo de decir en la tabla se muestra el precio de un producto y la cantidad ofertada aquí ustedes este ejemplo es similar a lo que viene en el producto que va a presentar precio soles un sol dos soles tres soles cuatro soles cinco soles cantidad cinco diez quince veinte veinticinco se le ha anotado y acá está el precio en soles el eje y y y la cantidad el eje entonces aquí dice un sol un sol no tan solo acá está un sol qué cantidad ha vendido solamente cinco y cuando el precio cuesta cinco soles qué cantidad ha vendido veinticinco cuando cuesta cinco soles ha vendido veinticinco qué podemos leer de esto de este gráfico lo dice se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad ofertada es menor o cuando los precios son altos la cantidad ofertada es mayor cuando sube también ahorita y cuando baja de igual manera frente a ello frente a ello también existe un punto de equilibrio o equilibrio del mercado profesor no entendí algo del anterior una pregunta cuando los precios están en oferta no compran más personas cuando los precios están en oferta justamente es lo que dice acá hija ajá pero ahí dice se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad de ofertada es menor ya o cua o dice o o sea a veces como también no o cuando los precios son altos la cantidad ofertada es mayor lo que hemos observado en esta semana pasada lo que nos gusta prepararnos tujuane de gallina criolla netamente criolla es que no había donde más comprar por eso obligamos tienes que comprar ahí está por más que estaba caro que hemos dicho lo que nos gusta eso si la gallina se desentra la voy a comprar y esa gallina criolla cómo se alimenta de hierbitas del maíz que usted le dan de esos gusanitos que hay en la cuando comienzan a escarbar entonces ojalá de mi vecino no ay 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 como ya pues vas a ver de cuando te agarra la ronda vas a andar con tu gallina todito el pueblo carajo es que las gallinas tienen la cuerda venía por acá a mi huerta ay obviamente no somos no somos vecinos entonces eso hay que tener en cuenta hija oye si acá se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad ofertada es menor a veces o dice o dice mira este es o y la o unión cuando los precios son altos la cantidad ofertada es mayor lo que hacemos bien por ejemplo a ver vamos regresando cuando se ha creado esa empresa el precio 1 muchos de nosotros hemos dejado ir al mercado y nos hemos hacía hacer nuestra cola en el precio 1 ¿cuál era la diferencia? solamente centavos o un sol quizás por mucho 50 céntimos pero ya nosotros nos llevamos al precio 1 a comprar ahí ¿qué hacía ahí? a medida que los precios son bajos la cantidad ofertada es menor dice la cantidad una pregunta ¿la cantidad de productos o la cantidad de compradores se refiere ahí? mira a ver tú mismo vas a responder se puede observar se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad ofertada cantidad ofertada es menor o dice o cuando los precios son altos la cantidad ofertada es mayor cantidad eso es igual que esos que venden zapatos de t-shirt ponen afuera una caja solamente con ciertos tallos algo así claro pues sí ya t-shirt no he estado con muy bien lo estamos entendiendo entonces avanzamos y hemos estado hablando del punto de equilibrio o equilibrio de mercado ¿ya? donde a ver ¿quién lo puede leer? yo a t-shirt a ver a ver punto de equilibrio o equilibrio del mercado ¿qué es? es la situación que se da en el mercado donde el nivel de producción coincide con el nivel de consumo para hallar el punto de equilibrio debemos de encontrar el punto de intersección de las funciones y demanda y oferta correcto correcto entonces aquí nos dice que el punto de equilibrio es la situación que se da en el mercado donde el nivel de producción coincide con el nivel de consumo para hallar el punto de equilibrio debemos de encontrar el punto de intersección de las funciones demanda y oferta demanda y oferta entonces ¿cuál será ese gráfico? fíjense ustedes acá este es el punto de intersección número precio y la cantidad precio cantidad precio siempre está en el eje y y la cantidad en el eje x esto viene a ser el punto de equilibrio donde el negociante el comprador y como también el que vende no pierde por eso dice punto de equilibrio punto de equilibrio ¿ya? muy bien entonces en el tercer paso ya vienen los criterios de evaluación vienen los criterios de evaluación donde aquí seguiremos utilizando nuestras rúbricas a partir de tus respuestas estamos trabajando en la competencia resuelve problemas de regular equivalencia y cambio nuestros cuatro cuatro criterios de evaluación y aquí está desde cero hasta 20 entonces el producto que vamos a presentar para desarrollar este producto yo les pido a ustedes que ustedes formen su grupo formen su grupo de acuerdo a su afinidad y si algún compañero hoy en día no ha entrado a clases invítenle dile le van a poner su grupo primero es responder a la pregunta que está en nuestra situación significativa ¿cómo podemos distribuir perdón ¿cómo podemos contribuir al desarrollo sostenible con el festival del Juan y Mirandino mediante la ecuación de una función lineal hemos visto una ecuación lineal el primer ejemplo ¿cómo podemos contribuir? ustedes van a observar su gráfico y de acuerdo a eso lo van a responder en la siguiente primero es ¿cómo podemos contribuir? la segunda es ¿cómo podemos difundir esta actividad trascendental conociendo ya nosotros ya hemos conocido la oferta y la demanda que ocasiona el festival del Juan y Mirandino sabiendo que estamos en momentos críticos a nivel nacional o sea ¿cómo nosotros podemos difundir nuestro festival del Juan y Mirandino sabiendo que estamos en unas situaciones críticas a nivel nacional por ejemplo cómo se ha difundido nuestro Juan y Mirandino últimamente de acuerdo a eso si ustedes se han conocido recién la oferta y la demanda ¿cómo podemos difundir? tercero hacer un cuadro de doble entrada donde muestras el precio de las gallinas y la cantidad demandada en el festival del Juan y Mirandino luego realiza su respectivo gráfico hacer un cuadro de doble entrada donde muestras el precio de las gallinas y la cantidad demandada en el festival del Juan y Mirandino luego realiza su gráfico hemos visto hemos visto la demanda tenemos un gráfico ahí tenemos un ejemplo y similar a eso o sea el el 3 le vamos a hacer con los propios datos correcto correcto aquí aquí bien este grafo le estoy pidiendo yo y van a trabajar de acuerdo con este ejemplo aquí vamos a hablar de chocolates y ya no vamos a chocolates acá sino ustedes que van a poner aquí gallinas y los precios con los mismos datos profesor no no pues los datos precios de qué de gallinas la cantidad demandada ustedes acá en la cantidad va a haber gallinas de 50 soles 60 65 un ejemplo y las cantidades aproximadas acá que se puedan dar teniendo en cuenta teniendo en cuenta que nuestro el gráfico que ustedes me van a presentar sea de esta forma ¿qué nos dice? se puede observar que a medida que los precios son bajos la cantidad demandada es mayor o si los precios son altos la cantidad demandada es menor acá está el ejemplo ustedes simplemente le van a cambiar de datos y los precios y la cantidad también si está claro muy bien entonces ahora nos vamos al siguiente al cuarto producto nos dice aquí hacer un cuadro de doble entrada donde muestras el precio de los productos a utilizar en la preparación del avispa juane y la cantidad ofertada en el festival del juane mirandino luego realiza su respectivo gráfico ojo ustedes aquí tienen que saber tienen que saber qué productos ingresa en el avispa juane no van a poner solamente arroz mixto y carne de la gallina no ya ustedes saben qué producto se utiliza para el avispa juane ya entonces el gráfico de ese ejercicio quedaría de esta forma aquí vamos a ver el ejemplo aquí está el ejemplo de la oferta aquí está ya entonces similar a esto este es el cuadro de doble entrada y acá tenemos el gráfico y la última pregunta y la última pregunta del producto que va a presentar es cuál sería el punto de intersección de las funciones demanda y oferta en el festival de juane miranino realiza su respectivo gráfico o sea tiene que haber un equilibrio y y para eso y para eso los que forman sus grupos tiene que haber un debate real tienen que darse cuenta si existe si existe la intersección o no existe pues acá cuál cuál sería el punto de intersección de las funciones demanda y oferta en el festival de juane mirandino también en muro díme te escucho hijo individual estoy diciendo los que desean trabajan de manera individual y los que desean de manera grupal ya eso queda criterio de ustedes y aquí similar a este gráfico y este gráfico lo van a obtener ustedes cuánto así la demanda y cuánto así la oferta en el juane mirandino alguna pregunta jóvenes jóvenes referente a esto a estos cinco productos que me van a presentar ninguna profes ninguna profesora ninguna muy bien entonces decimos gracias totales no 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 no